Hola, buenas. Lo primero es agradecer al comité organizador de Atides la oportunidad de explicar un caso de éxito, como ha sido NeoLMS, consistente en aplicar una metodología, como es el aprendizaje adaptativo, a una plataforma e-learning. Mi nombre es José Ramón Rufo, represento a Zeiffel Learning en Europa y bajo este título me gustaría explicar cómo es un recorrido teórico práctico que hemos realizado en nuestra comunicación de aplicar toda esta metodología dentro de una plataforma real. Previamente me gustaría empezar con estas cuestiones de partida. ¿Cuáles son las necesidades formativas de las universidades del siglo XXI? ¿Qué beneficios aporta el aprendizaje adaptativo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se planifica una formación? ¿Y cómo se integra dentro de una plataforma? En este caso, NeoLMS. Para responder a estas cuestiones, creemos que las universidades deben alinear a los estudiantes con sus objetivos académicos de cada programa correspondiente. Deben ofrecerles tecnologías formativas adaptadas a su tiempo. También deben ayudarles a aprender de forma autónoma y, en consecuencia, convertirlos en universitarios eficientes. Para nosotros, el aprendizaje adaptativo supone todo un mundo de nuevas ventajas. ¿Por qué? Porque permite aplicarse a cualquier tipo de formación, aumenta la motivación y el compromiso del estudiante, ya que el contenido se adapta a sus competencias, su conocimiento, fomenta un aprendizaje personalizado y autónomo, favorece una mayor retención y atención del estudiante, por el punto número dos, y reduce el tiempo también por parte de los profesores a la hora de editar tareas formativas. El aprendizaje adaptativo y esta presentación se divide en estos seis puntos. Primero, en definirlo, punto uno, en justificarlo, punto dos, en describirlo, punto tres, en explicar un ejemplo, punto cuatro, y en explicar un caso práctico, como es esta metodología, dentro de una plataforma real, como son el punto cinco y seis dentro de Neo. Lo primero, ¿qué es el aprendizaje? Consiste en aplicar Big Data y un diseño instruccional avanzado a la formación. Se enfoca en la utilización de las inmensas cantidades de datos que resultan de la interacción del usuario con la LMS. Previamente, también se planifica este diseño instruccional para lo que es identificar estilos de aprendizaje concretos. Hay varios, visual, auditivo y verbal. Se trata de identificarlos y adaptar contenidos a ello. Y al mismo tiempo, es capaz de adaptar el contenido y los objetivos en función de las capacidades y estilos anteriores. Todo ello va a permitir ofrecer un itinerario de aprendizaje personalizado a cada estudiante. ¿Por qué creemos que es necesario personalizar el aprendizaje? Pues, primero, porque cada estudiante aprende de forma distinta. Por lo tanto, la tecnología debe ser una herramienta para adaptarse a esta personalización. Aumenta, en consecuencia, la motivación y el compromiso. Fomenta un aprendizaje escalable. Permite, en consecuencia, aplicarse a cualquier nivel formativo. Genera planes de certificación totalmente adaptadas y permite una actualización, un seguimiento de las titulaciones conseguidas por los estudiantes. Al mismo tiempo, creemos que el profesor deja ser la fuente de contenido y se debe convertir en el arquitecto de estos planes formativos personalizados. Estos son los elementos de un sistema de aprendizaje adaptativo. Primero, Big Data, un diseño instruccional avanzado, que ahora explicaremos. Una adaptación rápida por parte del sistema. Unos mecanismos de retroalimentación. Y una parte de inteligencia artificial a través de los algoritmos. El resultado son personalizaciones en cuanto a actividades, contenido y rutas de aprendizaje. Este es un ejemplo de diseño instruccional que parte de un curso en el cual le aplicamos un diagnóstico o un placement test y como resultado nos da diversos estilos de aprendizaje. Cada uno, en el ejemplo 1, pongamos que sea audiovisual. En este caso, el contenido debe ser adaptado. Por consecuencia, más visual, con imágenes y vídeos que con audio. En este caso, tendríamos un ejemplo formado por tres lecciones que lo resumimos en la lección 1, en la cual aplicamos una serie de atajos si las puntuaciones son altas. Este atajo permite que el usuario que obtenga esta puntuación no necesariamente pase por todo el contenido. Y así se motiva más, ya que el contenido siguiente estará más adaptado en cuanto a dificultad y le producirá un reto. Estos retos son los que motivan a los estudiantes. Lo mismo puede ocurrir con la lección 3 y final. En consecuencia, por obtener una certificación directa si las puntuaciones son altas. Esto todo se puede adaptar también a usuarios con un nivel de conocimientos inferior a través de repasos y tareas personalizadas a su nivel. ¿Qué es NEO? NEO, en definitiva, es una plataforma, o lo que decimos en inglés, Learning Management System, que ha sido premiado y hablado por universidades de todo el mundo. Destaca por su usabilidad y sencillez a la hora de usarlo, integración de diversas aplicaciones y software y contenido con competencias, y la automatización, que es lo que permite la creación de estas rutas de aprendizaje y conocimientos adaptados que estamos explicando. ¿Por qué creemos que era necesario adaptar o integrar esta metodología dentro de NEO? Primero, porque facilita la labor de los administradores y profesores a la hora de tener que adaptar el contenido a cada usuario, y porque enriquece al contenido, en definitiva, lo convierte en un contenido muy atractivo para el usuario, ya que se va adaptando a sus competencias y le va produciendo una serie de dificultades que le retan a seguir avanzando en la formación online. A continuación, me gustaría explicaros cómo, y os invito a que posteriormente o durante este breve vídeo, os creéis una instancia gratuita entrando en esta página web, en la opción plan gratuito que tenéis en la parte superior derecha. Podéis, durante 14 días, disfrutar de NEO y de todas estas funcionalidades. Os voy a mostrar cómo sería un ejemplo. Para ello, os voy a entrar en lo que es NEO. Este es el panel de control que he creado especialmente para TIDES. Y aquí, tras incorporar en el central de aplicaciones la opción de aprendizaje adaptativo, podéis ver cómo se aplican las diversas funcionalidades de aprendizaje adaptativo, automatización, dentro de este curso. Las opciones primeras, si vais a la opción de automatización, podéis ver que en cada clase podéis crear una serie de reglas. Cuando el alumno se inscribe, lo podéis añadir a un curso, por ejemplo, o añadirle una serie de opciones de gamificación para motivarlo. Lo mismo, para cuando el alumno deja de participar o cuando finalice un curso, le podéis automáticamente conceder un certificado. Esto se puede aplicar también a lo que son lecciones. A las diversas lecciones que tenemos aquí o módulos se le pueden añadir, de forma que realizamos diversos atajos, como hemos dicho antes, y le adaptamos al contenido a sus puntuaciones obtenidas. Esto lo vemos también dentro de lo que son las competencias adaptadas a este curso. Si obtiene una puntuación determinada, superior, por ejemplo, correspondiente a esta competencia, creamos previamente una serie de tareas a esta competencia, y si obtenemos que la puntuación es alta, vamos a poner 79-80, por ejemplo, por ejemplo, pues le añadimos una, en ese caso le llevamos a un curso que sea relacionado con una competencia más visual, por ejemplo, o igualmente lo hacemos a través de las tareas, le añadimos, esto sería una tarea, y le podemos añadir una serie de reglas adaptadas a la puntuación que va obteniendo, de forma que el alumno no tiene que pasar por todo el contenido, sino que el contenido se va adaptando a él. En definitiva, las opciones son múltiples, y lo que se trata aquí es de explicaros cómo lo podéis integrar. Os invito a que lo hagáis por vosotros mismos. Como conclusión final, lo que obtenemos es una nueva tecnología que abre muchísimas puertas, al permitir personalizar el contenido de la formación a cada estudiante. Muchísimas gracias.